En el marco del balance judicial entregado por el comandante encargado de la estación de policía de San Gil, sobresalen las capturas de cinco personas acusadas de cometer diferentes delitos. Tuvimos cinco capturas, de estas cinco capturas, una por orden judicial, dos por lesiones personales y dos por porte y tráfico de estupefacientes, dos mujeres las cuales fueron capturadas, una con 28 dosis de marihuana y la otra con bazuco. Según informó el capitán Torres Vareño, en el sector del puente de la calle 15 con Carrera 11, gracias a información de la comunidad donde reportaban una riña, la autoridad policial pudo actuar y dar captura de un hombre y una mujer, quienes estaban protagonizando el escándalo público. Igualmente, en el barrio José Antonio Galán, la policía logró la captura de un sujeto quien tenía en su poder 30 dosis de marihuana, al parecer con el fin de comercializar la sustancia. Tuvimos unos días muy tranquilos, los ciudadanos locales y también las personas, los turistas, vinieron y estuvimos en un fin de semana muy tranquilos, se nos presentaron sobre el fin de semana ocho riñas, las cuales fueron atendidas satisfactoriamente. Tuvimos que realizar 12 comparendos frente al Código Nacional de Policía en los comportamientos contrarios a la convivencia, estos por riñas y por porte de estupefacientes, también hicimos este fin de semana. Por último, en el barrio La Playa, un sujeto fue capturado por el delito de fuga de presos, ya que se encontraba por fuera de su reclusión, con el cual un juez de la República lo había acobijado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!